Hablábamos de Moyano, ¿no? Y del Momo Venegas. Hay varios dichos para poner acá, ¿no? Algunos dicen que el problema no es el robo, sino el reparto. No tiene nada que ver con ellos. Pero el otro es el famoso Dios los cría y el viento los amontona. Uno se pregunta qué tienen que ver Moyano y el Momo Venegas. Para estar juntos ahora, porque el Momo Venegas, así le dicen todos, yo no tengo confianza, no tuve la chance de entrevistarlo nunca siquiera, era algo así como el lugarteniente Eduardo Dualde, ¿no? Es el titular del Sindicato de los Perones Rurales. Y dijo que hay que fortalecer la CGT para evitar que el gobierno avance sobre algunas conquistas que los obreros hemos conseguido en la época de Perón. Digo esto porque la Presidenta hizo una referencia en su discurso al tema del derecho a huelga, a la constitución del peronismo. Desde la platea, ahí desde el recinto, un diputado dijo que con Perón no había huelga porque no había conflicto, no le gustó nada, que uno de los ortodoxos ya le marcara eso. Ayer le dieron un par de palazos a los muchachos de la cámpora, la policía de la provincia de Buenos Aires. Después que cobraron un ratito, Scioli decidió pasar a retiro a un par de policías que le habían pegado palazos a los muchachos de la cámpora. Alberto Fernández estuvo visitando a Joaquín Morales Solá, o sea, jugando en territorio de visitante, diciendo que no le gusta para nada la actitud de la cámpora, que le hace recordar otros tiempos. Y hay mucha gente que empieza ya a ver algún grado de conflicto entre lo que es la discusión del poder en el peronismo, entre los sectores de la cámpora que apoyan a la Presidenta y que la Presidenta se ha recostado, también con algunos funcionarios en términos de nombramientos y designaciones, y de darle una cuota de poder, con la vieja ortodoxia, con los sindicatos, con el peronismo más duro, más rígido. Pero la gran pregunta es si esta situación la puede conducir o manejar Cristina Kirchner, además de ejercer naturalmente el poder ejecutivo. Y yo creo que sí. La verdad que, más que poder manejarla, lo que pasa en el peronismo, o ha pasado históricamente, y los que son mayores lo conocen de manera vivencial, es que no hay liderazgos compartidos. Acá manda uno. Bueno, el peronismo requiere, le exige incluso a sus dirigentes que ejerzan ese poder, incluso hasta con algunos grados de sobreexposición y hasta, si ustedes me apretan un poco, de autoritarismo. Aquella famosa frase célebre, casi castrense, autoridad que no abusa, pierde prestigio, al militante peronista, al de base, al que está ahí encolumnado, le gusta. Más que le gusta, la requiere. No quiere liderazgos artificiales. Quiere alguien que diga, soy el jefe y obro como tal. Y creo que Cristina Kirchner, más allá del perfil que exhibe de estadista, académico, con mesura en algunos casos, tiene esa cuota que el peronismo exige para conducir. Y entonces acá, la vieja frase también de no hay dos gallos en un gallinero, por más que estemos hablando de una dama y de Hugo Moyano, también va. No va a haber confrontación que no termine con un vencedor y un vencido. La única manera que no haya confrontación es que rehúya Moyano a esa confrontación. Y le están abriendo algunas puertas de salida, como para que sea elegante. Por un lado, hoy se publica en el boletín oficial que los tres dirigentes que respondían a Moyano y a la CGT continúan en sus cargos. Tanto Jorge González, que es subsecretario de Transporte de Automotor, Antonio Luna, que es ferroviario, y Ricardo Luján, un santafesino, que va a estar en vías navegables, continúan y fueron ratificados. Es decir, no le tocan eso a Moyano. Ahora, ¿qué va a hacer Moyano pasado mañana en el discurso de Huracán? Y nadie sabe. Porque paralelamente se está trabajando en el Ministerio de Economía, y esto es de muy buena fuente, de uno de los que está trabajando en el tema, elevar el mínimo no imponible para la categoría 4 de ganancias. Que es lo que venía pidiendo Moyano desde hace mucho tiempo y que se lo van a, entre paréntesis o comillas, conceder y le van a dar parte del logro por haberlo reclamado permanentemente. Entonces, si le dejan los hombres en la estructura del gobierno, levantan el mínimo no imponible en la categoría 4 para los asalariados y a Moyano se le ofrece una salida elegante después de cumplir su mandato con un dirigente de la CGT que pueda llegar a ser el nuevo líder con algún grado de consenso entre el gobierno y el propio Moyano, léase Piumato, por ejemplo, el de los judiciales. Moyano, me parece que va a bajar el perfil, va a repetir eso que estamos del mismo lado del mostrador que ha dicho alguno de sus colaboradores, y pasará a cuarteles de invierno. Si no, con que, no digo la palabra amenaza, con que amaga Moyano, con que haya una elección de secretario general de la CGT por voto directo de los trabajadores, no existe esto. Los que están al lado de Moyano en la foto sentadito, y usted lo va a ver, yo no me acuerdo los nombres, alguno de ellos es Viviani, Stará Rodríguez y demás, se van a ocupar de que eso no pase. No pasa porque además el poder sindical está cimentado en esas estructuras que sucumben si aparece el voto directo de los afiliados, que le pasó, sin ir más lejos, al propio Yasky en la CTA, que se pretendía exhibir como un modelo distinto sindical, que no tenía respuestas de cúpula, que tenía un gran apego por las bases. Cuando fueron a votar las bases, votaron al otro, y se lo fagocitaron. ¿Qué hizo Yasky? Se fue a hablar con Moyano, y con el gobierno, y acordó, y todo está como estaba entonces. Son los poderes permanentes. De manera tal que cuando hay tanto alboroto, y lo decía Perón, el ruido en los tejados, los gatos que se están peleando, se están reproduciendo, no compremos tan fácil la historia que algunos querrían, además que haya un divorcio o una ruptura entre gobierno y CGT. Lo que yo creo que hay es una ratificación del liderazgo de la Presidenta, una suerte de convocatoria, como en el truco, al pie, porque el as de espada lo tiene ella, y Moyano, que es un viejo jugador de truco, tal vez para el envido bien mentiroso, sabe que la carta más alta no la tiene él, y no creo que se inmole. Entre la espada y la pared son pocos los que salen para adelante y se atraviesan, Moyano se va a quedar allí. Tiempo al tiempo, en dos días más lo vamos a saber. Este es el tema nacional, está discutiendo en comisión en el Parlamento el tema de la ley de tierras, también el presupuesto, y va a haber novedades entre mañana y el viernes de un paquete de leyes que van a salir seguramente aprobadas. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es presentar el programa, después de la pausa estará en el living el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Ya volvemos.